Y está bien, está bien darte tu tiempo, está bien conocerte, está bien el hecho de decir el día de hoy quiero estar en paz, el día de hoy quiero sentir paz en mi corazón. Yo sé qué es lo que tanto buscas, yo sé qué es lo que tanto quieres, pero primero te tienes que romper, primero tienes que quebrarte, primero tienes que sacar todo eso que traes aquí adentro para poder ser libre, para poder sentir paz. Entonces, ¿cuál es una de las cosas que yo realmente te recomiendo para tener paz aquí en tu corazón? El perdonar, perdonar, perdonar a toda persona que te hizo daño, perdonar cualquier cosa, no me refiero al hecho de perdonar y sigo ahí, no, me refiero al hecho de soltar, al hecho de sacar este rencor que traes aquí adentro, de sacar este odio que traes aquí adentro, porque la única persona que se está haciendo daño eres tú, la única persona que va cargando con eso como si fuera una mochila, como si fuera a lo mejor un costal que vienes cargando años atrás. ¿Quién te hizo tanto daño? Ya pasó, yo sé que duele, yo sé que lo estás sintiendo, yo sé que traes algo aquí en tu corazón que no te permite avanzar, que está haciendo una coraza ahí en tu corazón, poniendo duro, pero te estás perdiendo tú, te estás perdiendo de lo bonito de la vida, te estás perdiendo de lo bonito que es amar, de lo bonito que es dar gracias, de lo bonito que es respirar, de lo bonito que es poder ver el cielo, poder respirar, de poder sentir la brisa que recorre tu piel, te estás olvidando de lo bonito de la vida, por cosas que ya pasaron. Sí, yo sé, te dolió, te lastimaron, te rompieron el corazón, te partió en mil pedazos, recógelos y empieza a curarte y empieza a sanar por ti. Nadie va a venir a rescatarte, nadie va a venir a sacarte del pozo en el donde estás, nadie, por más que tú hayas apoyado a otra persona, nadie va a venir a hacerlo si no eres tú. Sí, pueden estar ahí, pueden caer tan gelitos que a lo mejor te dan una luz, una esperanza, pero eso no quiere decir que te vayan a jalar, porque yo puedo apoyarte, yo te puedo dar la mano, pero si tú no quieres salir de ahí, yo no puedo hacer nada, yo no te puedo obligar, te puedo apoyar, te puedo inspirar, te puedo decir, te puedo decir la manera en que yo salí de ahí, pero si tú no estás dispuesto, si tú no estás dispuesta, no se va a lograr un cambio, profundo no. Deja toda atadura, todo odio, todo rencor. Yo sé que te lastimaron, a mí también me han lastimado, yo también he lastimado, y me he perdonado por ello. Yo me perdoné, por muchísimas cosas, y me sigo perdonando porque la sigo regando, me sigo cayendo. No soy una santa, no soy a lo que tú crees que no me equivoco, que no me caigo, que no lloro, que no sufro, claro que sí, claro que lloro, claro que sufro, claro que estoy feliz a veces, claro que me siento radiante, claro que a veces digo, ¿qué estoy haciendo? Pero solamente son momentos, solamente son un cachito, de lo que el resto de la vida me puede dar. Y aprendo a decirme, todo va a estar bien, porque yo estoy conmigo, yo me abrazo, yo me voy a cuidar, yo voy a estar bien. Si yo voy a estar bien, todo a mi alrededor, va a empezar a fluir, y no quiere decir, que no voy a tener problemas, no quiere decir, que no me voy a volver a caer, no quiere decir, que no la voy a volver a regar, ¿por qué? Porque soy humano, me vuelvo a caer, y me vuelvo a levantar. Pero he aprendido, a perdonar, a perdonar a otras personas por el daño que me han hecho, a perdonar a otras personas porque me han roto el corazón, a perdonar a otras personas porque me han lastimado, a perdonar a otras personas cuando me han hablado de una manera que no merezco, a perdonar a otras personas cuando han hablado de mí, cuando yo ni siquiera las topo. he aprendido a perdonar sin que me pidan perdón. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a agarrar las actitudes de otras personas, y empiezo a agarrar ese rencor, ese odio, porque ¿qué te puede dar una persona que está enojada, que está furiosa, que se la pasa lastimando a otros? Es porque muy en el fondo esa persona está lastimada. Hay personas que son muy conflictivas, que a veces no las entiendes, que de plano dices, o sea, es que no sé qué le está pasando por la mente, es muy confuso. Es porque esa persona está muy confundida. Y el hecho de estar confundida, quiere decir que está dolida. El hecho de estar dolido, es que guarda mucho, mucho rencor aquí en su corazón, mucha tristeza en su corazón. Entonces, no quiere decir que es una mala persona. Simplemente las circunstancias, los problemas, el contexto en el cual ha vivido, sus generaciones pasadas, cómo los trataron, sus papás, cómo lo criaron, y los papás de sus papás, cómo criaron a sus papás. Aquí nadie tiene la culpa. Son cosas que de generación en generación se han ido pasando. Pero está en ti romper ese círculo, está en ti romper esa cadena, está en ti decir, ya basta, yo no quiero de esto. Empezar a alejarte. Esto no va con mi vida. Yo no quiero una persona problemática. Yo no quiero una persona que sea de esta, de esta y de esta manera. ¿Qué buscas en tu pareja? ¿Qué buscas en tus amistades? ¿Qué buscas en tu círculo social? Rodéate de eso que quieres. Tarde o temprano vas a ir adquiriendo cosas. Tarde o temprano vas a ir adquiriendo actitudes, hábitos, de esas personas a las cuales te inspiran, te mueven. Pero es cuando tú aprendes a perdonar. Es cuando tú aprendes a decir, yo te perdono, aunque no me hayas pedido perdón. Te perdono por haberme lastimado. Te perdono por haberme hecho tanto daño. Te perdono y te libero y te suelto. Porque al momento de que yo te estoy perdonando a ti, me estoy perdonando a mí. Estoy soltando esa carga. Estoy soltando ese resentimiento. Estoy soltando ese egoísmo. ¿Te fueron infiel? Perdona. Pero no te quedes ahí. A menos que quieras volver a pasar por lo mismo. Sí, a veces se puede dar segundas oportunidades siempre y cuando la persona realmente esté arrepentida, realmente quiera un cambio. Pero cuando ni siquiera eso, no es ahí. Definitivamente no es ahí. Perdona, sí, para que tú no te quedes con ese rencor. Para que tú ese rencor no lo pases a la siguiente pareja que vayas a tener, a la siguiente amistad que vayas a tener. Perdona. Pero la persona que realmente y la más importante que debes de perdonar es a ti, como lo mencioné. Perdónate por no haber sabido valorarte. Perdónate por eso que pasó, por ese daño que hiciste. Actuaste conforme al conocimiento que tenías. Esa persona actuó conforme a lo que sentía en ese momento, a conforme a su conocimiento. Recuerda, no te está engañando a ti. Está engañando. Es la acción. No lo tomes personal. Hay algo muy dentro de él o de ella que no le permite ser feliz, que no le permite estar bien contigo o con otra persona. Perdónate por haberte puesto como tapete y dejar que te pisaran. Perdónate por no haberte valorado, por no haberte amado, por no haberte puesto como primer lugar. Perdónate por haber estado dispuesta a un maltrato, a que te golpearan, a que te llenaran la cabeza de pura tontería, en la cual te hicieron chiquita, te hicieron así, que no valías, que no mereces. Tu amor lo hicieron añicos, lo hicieron puré. O sea, perdona por todo eso. Yo sé que te dolió, yo sé que te está doliendo, yo sé que estás llorando. pero te duele más el hecho de cargarlo, te duele más el hecho de traerlo aquí, de estarlo recordando todos los días. El pasado te ayuda y es un maestro y te va a enseñar, pero no es para quedarte ahí. No es un hotel en el cual te puedes quedar para cuando se te plazca. Simplemente vives, aprendes y si te sirve, lo sigues adquiriendo, lo sigues aplicando. Si no, lo desechas y se queda en el recuerdo. Muy lejos. Y vuelves a continuar con tu vida. Aprendes a soltar, aprendes a liberar. ¿Por qué no puedo continuar con mi vida? ¿Por qué no puedo tener una pareja estable? ¿Por qué? Porque no has cerrado ciclos, no has terminado con aquello. Suelta, despréndete, deja todo atrás, ya, estuvo. Vive el día de hoy. Tú no sabes si el día de mañana vas a poder hacerlo, si el día de mañana vas a seguir viviendo. ¿Y con qué te quedas? ¿Con que estuviste llorando todo el tiempo? ¿Con que estuviste sufriendo? Sí, saca esa tristeza, saca ese enojo, saca esa rabia. Y si sientes que te sobrepasa, lo primero que yo buscaría sería Dios. Y es lo primero que siempre busco. Dale una oportunidad. Deja que te guíe. Deja que esté ahí. Deja que te apoye. Es que no lo escucho. Es que no me dice nada. A veces estamos muy ciegos. A veces decimos, a mí no me escucha, a mí no me va a escuchar. Cuando ni siquiera te has percatado que te ha mandado muchas bendiciones, muchos angelitos. Y tú, como los caballos, terco o terca en lo mismo, aprende a quitarte esa venda de los ojos. Aprende a observar lo que está a tu alrededor. Aprende a dar una oportunidad a algo nuevo. Aprende a darte una oportunidad a ti. Aprende a perdonarte. No te vayas a dormir con ese rencor. No te vayas a dormir enojado contigo, enojado con tu pareja, enojado con tu mamá, enojado con tu papá, enojado con tus hermanos, enojado con algún familiar, enojado con algún amigo. Ciertamente sí, a veces hay que reflexionar y dejar que la emoción baje un poquito porque a veces estamos muy impulsivos. Ya que estás tranquilo, ok, ahora sí vamos a hablar. Pero no te quedes con esa emoción, con lo que quieres decir. Sácalo. Porque tarde o temprano se va haciendo como una bola de nieve que va creciendo, va creciendo y luego explotas y dices pero yo nunca he sido así, yo nunca he sido de esta manera. ¿Por qué ahora me estoy comportando como alguien que no soy? Porque lo has ido guardando en una cajita, en una cajita hasta que se empieza a desbordar y empiezas a dejar de ser tú. El día de hoy te invito de verdad a perdonar, a perdonar a toda persona que te ha hecho daño, a toda persona que ya forma parte de tu pasado. Déjala libre y quítate eso. No vas a ganar nada teniendo aquí el rencor, no vas a ganar nada teniendo aquí el odio, teniendo aquí la tristeza. No ganas nada, sin embargo te destruyes, sin embargo te vas apagando. ¿A quién debes de perdonar el día de hoy? ¿A quién necesitas soltar el día de hoy? Perdónate, hiciste lo mejor que pudiste, no fue tu culpa, tú no eres la culpable, tú no eres el culpable. Si pasó, ya pasó, te enseñó, te dejó algo, toda persona llega a tu vida para algo y si no funcionó es porque algo mejor te está esperando. Pero si tú sigues aferrado, ¿cómo podrías poder recibir con las manos abiertas, con el corazón lleno las bendiciones que están esperándote a ti? Como bien dicen, se cierra una puerta pero se puede abrir una ventana, se abren cinco puertas más. Date la oportunidad, date la oportunidad de liberarte, porque si tú no liberas espacio aquí, ¿cómo quieres que hay cosas positivas, cómo quieres que esa energía buena, ese amor empiece a llenarse aquí? Si ya está repleto, pero repleto de odio, repleto de egoísmo, repleto de envidia, repleto de coraje, repleto de tristeza. ¿Qué quieres tener aquí en tu corazón? Empieza a soltar y empieza a perdonarte. Perdónate el día de hoy. Yo he aprendido a perdonarme, he aprendido a no irme a dormir sintiendo algo aquí en mi corazón, sintiendo un resentimiento. Es difícil, sí, claro, porque tu vocecita interna siempre te está metiendo ideas, siempre está diciéndote o sugiriéndote más bien que te autosabotees, que vuelvas a caer y que vuelvas a lo mismo y que te empieces a imaginar películas mentales en las cuales siempre eres la víctima. Basta, ya, déjalo. Sí, te lo puedes sugerir, pero tú empiezas a voltearlo. Cuando te empieces a decir que no eres suficiente, demuéstrale que sí, demuéstrale todo lo que has hecho. Ponte a leer un libro, ponte a hacer ejercicio, ponte a conectar con la naturaleza, ponte realmente en un tiempo para ti, en un tiempo en paz en donde puedas escucharte a ti. ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿A quién voy a perdonar el día de hoy? Hoy voy a perdonar a Pedrito porque me hizo esto, esto y esto y esto y me hizo sentir de esta manera. ¿Por qué? Porque yo me dejé pisotear, porque yo estaba ahí cuando él ni siquiera podía solito empezar a fluir. Hoy decido perdonarlo, hoy decido perdonarlo, hoy decido perdonarlo. Aunque no lo creas y aunque aquí te esté carcomiendo la sangre que se te esté subiendo que estés, que te mueres, pero el poder de escribir tiene, tiene algo, realmente tiene algo. Es muy poderoso, es muy poderoso el hecho de escribir. empieza a hacerlo. Te dejo con esto y realmente espero te sirva, realmente espero que te des la oportunidad de perdonar y de perdonarte a ti. Hiciste lo mejor que pudiste. Empieza a perdonarte y trata de hacer mejor las cosas. Mañana sería un mejor día. Así que echar muchísimas ganas, muchísimo éxito, aprende a valorar, aprende a agradecer, aprende a perdonarte y aprende a amarte. Si tú te amas, van a llegar personas a tu vida que te amen y vas a empezar a distinguir si quieres a esta persona que te está generando conflicto, que te está quitando tu paz, que te está quitando esa seguridad que tenías en ti, que te está pagando a una persona que realmente te ofrece lo que realmente quieres. seguridad, amor, comunicación, cuáles son tus valores no negociables, qué es lo que quieres en tu vida. Empieza a vivirla, empieza a gozarla, empieza a realmente disfrutar de cada momento. No somos eternos y tarde o temprano nos vamos a ir de esta vida. Está en ti disfrutarla o no. Está en ti saber valorarla, saber apreciarla y poder ser tú. No fingir. Que tengas un muy bonito y muy bendecido día. Échale muchísimas, muchísimas ganas y muchísimo éxito. Que tengas un muy bonito y muy bendecido día.